De la música al arte callejero, de las calles a las galerías. Mark Jenkins y su estilo de escultura con figuras de cinta adhesiva llaman la atención de quienes se han enfrentado a su obra en las calles de algunas de las ciudades más importantes del mundo, como Moscú, Londres o Seúl. El trabajo de este artista americano comenzó en Río de Janeiro en 2003. Después de trabajar como saxofonista y diseñando páginas web, pasó a convertirse en uno de los personajes más destacados de la escena de las instalaciones urbanas. En la escultura generalmente se utilizan materiales pesados para que perduren las obras, pero Jenkins ha descubierto en su técnica la posibilidad de explotar la creatividad en cualquier espacio, al aprovechar la ligereza de sus esculturas, siempre con la idea de romper con la monotonía del entorno. El arte callejero para algunos suele ser una burla a la sociedad, un acto vandálico o intervención subversiva. A este autor le interesa que se cuestione lo que es real, que las personas se preocupen por observar su alrededor. Los moldes que utiliza para sus figuras son personas y objetos reales. No se trata de un trabajo de modelado, sino de recomposición de un lugar con seres que hacen reaccionar a los espectadores. Muchos han confundido las esculturas con personas reales, por lo que han llamado a la policía por ver gente supuestamente dormida en espectaculares fuentes o monumentos. Yo solía utilizar la cinta adhesiva para forrar libretas o detener cosas. Mark Jenkins nos demuestra que con la misma cinta cualquier lugar puede convertirse en un escenario. Nos demuestra que se puede hacer arte con todo. Mark Jenkins